Todo comenzó cuando Corrión Méndez compartió una foto de su niñez cuando tenía 5 años de edad. La foto, la quiso compartir en Facebook, pero antes, tuvo que modificar la foto, ya que estaba en mal estado, lo que viene siendo la parte del rostro. Entonces, restauró la foto, pero, Corrión se percató de algo que le llamó la atención, una figura extraña en el tapiz azul, detrás de Corrión Méndez. Cuando Corrión puso más atención a la foto, se dio cuenta que era un plasma muy tétrico, por lo que miro, se trata de un espectro demoníaco. Si ustedes observan bien, se pueden apreciar los cuernos, la boca, los ojos, y lo más interesante, es que se puede ver un brazo espectral, el mismo, está sujetando el brazo del pequeño Corrión. Las personas que me preguntan que dónde me tomaron esta foto, bueno, pues esta foto me la tomaron el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, aquí en México. Entonces, fue algo genial, algo donde mi mamá me llevaba al recorrido de la Virgen, pero pues jamás me imaginé que quizás este demonio, quizás, se me iba a aparecer en la foto. Esto es una situación inquietante. ¿Qué opinan ustedes, será real, o solo será coincidencia? Comenten respetuosamente abajo en comentarios, o compartir una experiencia similar. Espero les haya gustado este vídeo, suscríbanse al canal de mi compañero y amigo Corrión Méndez, y den like a este vídeo si les gustó. Espero que en este Halloween, se la pasen terriblemente bien, y si se preguntan, de que me disfrazaré en este Halloween, pues me disfrazaré de una diablita, pero una diablita muy traviesa, fogosa, sexy, y muy, pero muy disponible, tengo todo listo para castigar en este Halloween con mi látigo vengador. Este vídeo es hecho por mi amigo Corrión Méndez, pero esta vez les hablo yo, la fogosa, sabrosa, imparable, Lady Cruiser, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!